No importa dónde te encuentres, siempre puedes encontrar gente copiona. Ya sabes, en la escuela te copian el examen, en el trabajo te copian las ideas, los artistas se copian las canciones, y bueno, en realidad la originalidad puede hasta ser subjetiva. Pero te has preguntado, ¿si eres original o una copia? El concepto de original es relativamente nuevo, y aunque existen corrientes del pensamiento que dicen que no existe algo original, actualmente decimos que algo es original porque es una obra única, como por ejemplo, una escultura o una pintura, y que a pesar de que pueden existir copias o falsificaciones, siempre habrá un solo original. ¿Pero qué pasa con la música o este video? En realidad no existe un original. Una partitura o el archivo de video que está guardado en mi computadora, son exactamente lo mismo, solo instrucciones para crear una copia en donde sea requerido, pero en realidad no existe un objeto original físicamente. En este momento tu computadora está utilizando la electricidad para reproducir una copia de las instrucciones para crear mi video en tu pantalla. Y algo muy parecido pasa con tu cuerpo. Tu cuerpo en realidad no es original, más bien cae en la categoría de copia, ya que nuestro cuerpo es como un mp3 que dura toda tu vida, y del cual en nuestro ADN se encuentran las instrucciones para reproducirse. Aparte de eso, ni siquiera somos buenas falsificaciones. En realidad, nuestro ADN eventualmente crea copias de mala calidad, llamadas mutaciones, que en algunos casos pueden ser para bien y en otros para mal. Ahí es donde entra la teoría de la evolución, ya que individuos que tengan mutaciones que los hagan adaptarse mejor a su ambiente, tendrán más oportunidades de sobrevivir. Y los que tengan mutaciones que den una capacidad menor, con el tiempo desaparecerán. Otro hecho importante es que tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es solo una reproducción que se llevará a cabo mientras vivas, y que necesita recursos para realizarse. Y es que día con día tu cuerpo está cambiando. Tus células mueren y nuevas nacen a cada momento. Comes y respiras nuevas moléculas, y de igual forma las dejas en el aire o en el baño. Y después de aproximadamente 5 años, has cambiado todos los átomos de tu cuerpo. Así que cuando dices, ya no soy el mismo de antes, eso aplica literalmente. Incluso la mayoría del polvo que ves cuando sacudes tu cama, en su mayoría eres tú. O eras tú. De hecho, los átomos que forman en este momento tu cuerpo, hace años podrían pertenecerle a tu tatarabuelo, y también a Napoleón, y quizás también a Cleopatra. Y si crees que esto suena existencialmente raro, pues no te preocupes, todos ellos son tu familia. Genetistas han hecho estudios que muestran que todos los humanos en el planeta en este momento, somos primos, de al menos nuestra quincuagésima generación. Una forma de comprobarlo es calculando tu propio árbol genealógico, ya que tú tienes dos padres biológicos, y cada uno de ellos tiene otros dos, y así sucesivamente. Entonces, para la era de los romanos, que fue aproximadamente hace 64 generaciones, tu árbol genético debería tener cerca de un trillón de tatarataratarataratatarabuelos, que es un número mayor a todos los humanos que han existido si los contamos desde el inicio de la historia, lo que hace imposible que tus antepasados no estén relacionados. Es más, si en este momento estás saliendo con alguien de tu mismo país y tu misma raza, existe la probabilidad de 1 sobre 5 de que ambos vengan de la misma familia hace solo 10 generaciones. Pero recuerda que somos copias imperfectas, y que a pesar de que recibimos la mitad de nuestro código genético de cada padre, en cada individuo existen pequeñas mutaciones que cambian nuestro ADN, así que es muy probable que tus antepasados de varias generaciones atrás, no contribuyan absolutamente nada en tu código genético. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Ah, y no olvides darle like.